La Facultad de Química y Farmacia, a través del Centro Nacional de Toxicología de la UNAH, informa que aún está abierta la convocatoria de la quinta edición del Diplomado en Toxicología, que se suma al Sistema de Educación a Distancia. Ya estamos haciendo la convocatoria a la quinta promoción del Diplomado en Toxicología. Esto con una nueva modalidad que nos estamos integrando también al Sistema de Educación a Distancia. La verdad, siguiendo toda esta línea de trabajo que se tiene a través de las autoridades. En el Diplomado, que está orientado a fortalecer todas aquellas competencias en el área de la toxicología. Sabemos que es una ciencia que está repuntando en nuestro país, una ciencia importantísima, en la cual las personas a diario se están exponiendo a sustancias químicas, por la estructura que tiene nuestro país, tenemos muchos animales ponzoñosos. Entonces, los profesionales tienen que fortalecer ese conocimiento para saber el actuar, conocer la epidemiología, conocer los ambientes en los cuales podemos exponernos. Y cómo va a actuar el profesional del área de salud, el profesional de las ciencias de la vida, todos aquellos profesionales que están en agronomía, cómo van a poder apoyar en toda esta gestión de intoxicaciones. Es verdad, cómo prevenir en ambientes laborales que se dé una intoxicación. Química orgánica, bioquímica básica, farmacología y toxicovigilancia forense son algunos temas que se abarcarán en esta nueva edición, que estará iniciando el próximo 18 de julio en modalidad virtual. El 18 comienzan las clases, pero estamos en ese proceso de inscripción. Pueden acceder a las redes, ahí está la información, en la cual hay un formulario que pueden llenar y luego se les hace la llamada. Entre los requisitos es tener el título universitario y mandar una imagen de la identidad, y con esto ya se inicia el proceso. Para mayor información sobre el costo e inscripción, pueden comunicarse a los números 3392-4403-3276-7679 o comunicarse por medio del correo electrónico detoxicología.fqf.edu.hn Daniel Kirkconel, UTV